En el capítulo 351 de tu telenovela hermanos, veremos que Ayla es llevada a emergencias, pero no despierta, pues ha sufrido un terrible daño cerebral. Betty y Liv sufren mucho y tienen que soportar la presencia de Gorkan, quien finge estar preocupado por Ayla. Betty y Akif pelean con él y lo votan horriblemente. El chico se entera que hay cámaras de seguridad en su casa y las imágenes están en el celular de Ayla, así que el asesino se preocupa mucho. Homer y Sar logran sobrevivir a la trituradora, pero los delincuentes los vigilan desde lejos cuando ellos declaran ante la policía. El capítulo empieza cuando Gorkan huye después de atacar a Ayla. El Liv se asusta mucho al verlo salir con una máscara y mucho más cuando ve que Ayla está tirada y también ensangrentada. Ver llega quedándose atónito al ver a Ayla así. Él grita que llamen a una ambulancia y junto a Liv tratan de revivir a su madre. Mientras tanto, Homer y Sar sufren mucho, pues una trituradora está golpeando horriblemente el carro donde ellos están escondidos. Los chicos gritan por ayuda, pero nadie los escucha, así que juran que van a morir allí. Sar grita que paren, pues están escondidos en el carro, pero la trituradora sigue golpeándolos demasiado fuerte. Sar le grita a Homer que morirá a su lado y él dice que no quiere morir así, pues pronto se iba a casar. Ellos son levantados por la trituradora y gritan desesperados que van a morir. De pronto, la trituradora para y ellos se quedan muy sorprendidos, escuchando la bulla que hacen las sirenas de la policía, quien se va acercando rápidamente. La máquina lo suelta y ellos gritan de felicidad que la policía ha llegado. Homer se ríe histéricamente y Sar le pregunta por qué lo hace, pero Homer sigue demasiado feliz. Allí nos enteramos que cuando Homer y Sar vigilaban a los clientes, Homer le dijo a su hermano que tenía el sabor de los problemas. Sar le pidió que llame a la policía y Homer lo hizo, contando toda la situación. Vemos que los chicos gritan de felicidad, pensando que los van a salvar. Sar dice feliz que no morirán allí y Homer grita que vengan a buscarlos, pues quiere salir del carro y vemos que la ambulancia llega a casa de ver para llevarse a aire a emergencias. Homer y Sar dan sus declaraciones a la policía, pero son vigilados por los delincuentes quienes lograron esconderse. El policía le pregunta a Homer si él fue quien los llamó y el chico responde que sí y felizmente llegaron a tiempo, pues estaban a punto de morir. El policía le pide a Sar que hable un poco también y él empieza a dar su declaración. Mientras tanto, el dueño del cementerio de carros es capturado y amarrado en las manos para ser llevado al carro de policía. Mientras los delincuentes están escondidos y vigilan todo lo que pasa, escuchando las palabras de Homer y Sar, Ayla es sacada con mucho cuidado por los paramédicos. Ber y Elif salen desesperados diciéndole a su madre que están allí con ella. Elif le grita que por favor abra los ojos, pues no puede soportar verla así, y Ber le dice a su madre que pronto se va a mejorar. Ivy que les pide que suban al carro para ir al hospital y ellos se van tras la ambulancia. Mientras tanto, vemos que Gorkan está observando todo escondido. Él reniega, pensando que tiene mala suerte, pues Ayla no está muerta. De pronto, recuerda que quizás Elif lo reconoció, pero se dice a sí mismo que quizás no, pues tenía puesto una máscara. Así que comenta que tiene que calmarse un poco. Él huye rápidamente para que nadie lo vea. Homer le explica al policía cómo persiguieron a los ladrones y que casi muere junto a su hermano, pues la trituradora estaba golpeando demasiado al carro, pero el señor les hace ver que debieron llamarlo antes y no meterse en ese peligro. Otro policía corrobora la versión de ellos y dice que ese carro pertenece a la madre de Sar. El policía les agradece por su apoyo y comenta que ya sabían de esos delincuentes que se dedican a robar carros y luego los venden a precio muy bajo. Él les devuelve sus documentos pidiendo que vayan a casa. Los chicos le agradecen y al fin se quedan tranquilos. Sar le pregunta a Homer si ahora será la pandilla que atraparán a los ladrones de coches. Homer responde que deben parar de meterse en problemas y que él parece un imán de cosas malas, pues siempre está peleando o huyendo de alguien, así que dice que es suficiente. Sar se ríe comentando que eso es lo que le gusta y guarda los documentos, pero vemos que se le cae su tarjeta de identidad y él no se da cuenta de eso. Los chicos se retiran tranquilamente a sus casas sin saber lo que les espera. Mientras tanto, los mellizos sufren mucho en el hospital y Elif llora en silencio mientras Ber le dice a Ivy que nadie aparece para darles informes y no hay ningún médico ni enfermera que venga a explicarles qué pasa con su madre. Ivy que trata de calmarlo mientras Elif pregunta cuánto tiempo pasó desde que Ayla fue atendida. Ivy que responde que ya pasó una hora, pero les pide a los chicos que mantengan la calma, pues seguro un médico vendrá muy pronto. Sin embargo, vemos que al que se acerca es un policía quien dice que viene a tomar declaración de lo que pasó con Ayla, así que les empieza a hacer algunas preguntas. Ber está de acuerdo y el policía pregunta si es hijo de Ayla y si estuvo en el lugar cuando ella fue atacada. Elif responde que fue ella quien estaba con Ayla cuando la iba a llevar a casa de una amiga, pero en la carretera se dio cuenta que había olvidado su licencia de conducir, así que regresaron a casa y Ayla entró mientras ella se quedó afuera esperando en el carro, pero como Ayla demoraba mucho y empezó a llamarla, pero el que salió fue un hombre con una máscara. Ella llora mientras el policía pregunta si pudo ver quién era. Elif dice desesperada que no, pues la máscara no le dejó ver su cara y agrega que cuando entró vio Ayla cubierta de sangre y luego llegó a su hermano en poco tiempo. El policía le pide que se calme y comenta que entiende la situación, así que con eso termina el interrogatorio. Él pide que vayan a firmar su declaración y les desea buena suerte. Ber dice con rabia que encontrará quien lastimó a su madre, pero Ivy que comenta que espera que la policía lo atrape pronto, pues seguro era un ladrón. Elif sigue llorando, pero la doctora se presenta y los chicos preguntan por su madre. Ella responde que el estado de Ayla es crítico, pues ella sufrió un hemorragia cerebral y tiene un trauma que no fue controlado a tiempo, así que no tiene más remedio que dormirla hasta que el sangrado pare, pero si eso no sucede, tendrán que hacerle una intervención quirúrgica. Ber pregunta si su madre no va a mejorar y la doctora responde que harán todo lo posible por salvarla. Ella se retira y Elif se queda mal diciendo que no entendió nada y pregunta si Ayla se pondrá mejor. Ber le hace recordar que Ayla sangraba abundantemente, así que su situación es crítica. Elif no puede más, así que Ivy que le hace ver que Ayla va a mejorar y no deben perder las esperanzas. Ella dice que irá a traer un poco de té y regresará enseguida, pero les pide que no se dejen caer. Ber y Elif se quedan llorando mucho. Y vemos que Gorkan llega al hospital, pero tiene que tener cuidado para que Ivy que no lo vea. Él le pregunta a una enfermera si le puede dar información sobre la situación de Ayla, pues es una amiga cercana. Ella llama al doctor y luego le explica a Orkan que Ayla fue intervenida y luego la durmieron, pero solo puede entrar a verla a su familia. Él agradece por su ayuda y comenta que volverá en otra ocasión. Vemos que se retira del lugar, pero tiene intenciones de regresar. Al día siguiente, Ivy que está muy triste comiendo con Homer y los chicos. Homer le pide que coma, pero la chica se niega, así que Ogul intenta obligarla a comer algo. Ella dice que no tiene hambre y Ogul le hace ver que la situación de Ayla es mala, pero ella necesita recuperarse y estar muy bien ante su novio. La chica acepta comer un poco, mientras Jasmine le dice que debe ser el apoyo de Ber en estos momentos. Ogul se lamenta, mientras Homer dice que estos días están demasiado malos y no han podido estar tranquilos, así que Jasmine le hace ver que más tarde tendrá esa plática con él para saber qué pasó anoche. Omar responde que él y Sar no hicieron nada y que los delincuentes los golpearon por detrás y luego robaron el carro de Sebal. Jasmine le pregunta por qué siguieron a los delincuentes, pues el carro no es más valioso que ellos. Omar responde que llamaron a la policía y pudieron recuperar el carro. Emel le pide que tenga cuidado con esos delincuentes, pero Homer le pide que no se preocupe, pues no le pasará nada. Él besa a su hermanita y Ogul le pide a Emel que esté tranquila, pues Homer no sufrirá más daños. Orhan aparece y le dice a sus hijos que se preocupó por ellos cuando despertó, pues no los encontró en casa. La chica responde que necesitaba estar al lado de Homer, así que lo siente mucho. Orhan pregunta cómo está Ayla y Ivy que responde que está estable, pero los doctores la durmieron, pues el sangrado no para. El señor responde que espera que pronto mejore y pregunta cómo está Ber. La chica responde que él y Elif están demasiado tristes y muy preocupados. Orhan les desea lo mejor y luego se despide, pues debe ir a trabajar. Ayla está en su cama de hospital sin poder moverse. Ber y Elif sufren en silencio, llorando al ver a su madre así. Ber le pregunta a Elif si se encuentra bien, así que la chica se conmueve al ver a su hermano preocupado por ella. Él le pide que vaya a la cafetería a buscar algo de comer mientras él se queda cuidando de su madre. La chica le da la mano conmovida, pero vemos que Nebat llega con Akif y se queda en shock al ver a Ayla inmóvil. Ella maldice al hombre que lastimó a su amiga. Akif le pide que cuide sus palabras, pues allí están los niños. Pero ella llora, preguntando cómo pudo ese miserable dañar a Ayla de esa manera. Akif le pregunta a los chicos cómo están y Ber responde llorando que se encuentra muy mal. Así que Akif le hace ver que Ayla es una mujer muy fuerte y podrá superar eso. Y vemos que le aconseja a los chicos que se unan más, pues son hermanos y se tienen el uno al otro. Él acaricia a Elif y la chica se enternece, pero en ese momento Gorkan aparece y Ber pregunta qué hace allí. Akif ve al asesino y se acerca impidiéndole el paso. Elif trata de contener a Ber, quien se llena de furia y le dice a Gorkan que se largue de allí o le dará una golpiza. Gorkan lo llama hijo, queriendo disculparse, pero Ber le grita que no lo llame así y que se largue de una vez por todas. Akif saca a Gorkan y Elif y Nebat intentan calmar a Ber diciéndole que ese no hay lugar para esas peleas, pero el chico sale y le dice a Gorkan que es un descarado. Gorkan responde que sabe que está enojado, pero quería saber cómo estaba Ayla. Ber le pide que no siga mintiendo y le dice a Akif que él es testigo de los engaños de ese hombre y le pregunta molesto si estuvo vigilando su casa, pues cómo se enteró que Ayla está en el hospital. Akif se une al chico y le reclama a Gorkan, pero él dice que fue a buscar a su hijo para pedirle otra vez que lo perdonara, así que se enteró que un ladrón entró a la casa y lastimó a Ayla. Akif lo empieza a maldecir y le dice que nadie puede perdonarle, pues es un sinvergüenza. Gorkan le pide que se calle, pero Akif lo empieza a amenazar. Gorkan le pregunta a Ber si cree que él es un hombre sin escrúpulos y dice que también tiene derecho a estar allí y aunque sabe que Ayla fue quien lo crió, él quiere estar cerca de sus hijos. Akif le pide que deje de molestar a Ayla, pues ella era feliz hasta que él llegó a su vida y empezó a arruinarla, así que no venga con mentiras, pues él es un sinvergüenza. En ese momento, Ber recibe una llamada de un hombre quien le dice que es Camille, un ingeniero electrónico. Él le pregunta si habla con el hijo de Ayla y Ber responde que sí. Camille le comenta que Ayla tenía una cámara instalada y lo llamó para ver si tenía problemas, pero no pudo comunicarse con ella. Ber se alegra preguntando si eso es verdad, pues no sabía nada de las cámaras y le comenta que su madre está mal en el hospital. Él le pregunta cómo pueden ver los videos y el señor responde que las imágenes llegan al celular de Ayla. Ber le agradece mucho y cuando cuelga, Akif le pregunta qué pasa. Ber responde que podrán descubrir la cara del ladrón, pues su madre tenía una cámara instalada en casa. Akif se alegra mucho, pero Gorkhan recuerda cuando Ayla le quitó la máscara y pudo verse su rostro. Ber le dice a Akif que deben encontrar el celular de su madre, pues así tendrán una pista para atrapar al ladrón. Akif pregunta dónde está el teléfono y Ber responde que en su casa. Akif le dice que irá a buscarlo, pero Ber le pregunta si no deberían llamar a la policía. Akif dice que de todos modos le dará el celular a las autoridades para que ellos lo analicen. Gorkhan aplaude y dice que Ayla es una mujer inteligente y ahora con esas imágenes podrán hacer justicia y atrapar al hombre que intentó lastimar a la señora Ayla. Akif le pide que se largue de allí o le romperá la cara y lo mandará a la sala de emergencias. Gorkhan responde que se irá de allí, pero no es porque le tenga miedo, sino porque su león no lo quiere en ese lugar. Él le desea ver que su madre se mejore, pero el chico no dice nada. Gorkhan se retira y Akif le pide a ver la llave de su casa. Y tú dinos, Gorkhan será descubierto? Ayla podrá recuperarse? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.